es una presión para tu mente pero vos pero vos no lo haces y está segura que no lo quería hacer todavía pero la chicle que lo había hecho y en el momento estaban ahí nada costaba agarrar un y hacerlo entonces pero porque digo que las amistades porque digamos que hubiera ido con la norma la norma no toma no cree que no cree que se ha ido con la norma no más a comer por ejemplo se la hubiera tomado ya no porque ya no hubiera ido a tomar entonces es que nadie está diciendo que lo obligaron a entender estábamos diciendo que al ver a los demás al ver a los demás obviamente uno dice entonces le voy a echar no pasa nada así de fácil pero como no todo la mente son iguales yo he visto a mi familia he visto amigo he visto esto lo otro en la escuela miraba como fumaban tomaba y nunca nunca pero cada quien es diferente ama que si cada quien decide lo que quiere verdad aunque después digan que obligando aunque chiquilín entonces bienvenida a los adultes y ahora que ya pasamos el problema tuyo porque ya sos 18 años y ya sos ya soy responsable de tus errores de tus decisiones y de todo lo demás porque ya no pueden decir por culpa de este por culpa de aquel por lo que sea porque si vos decidí hacer algo porque vos lo decidiste porque ya soy una adulta pero ahora tenemos otro problema que siento yo como que estamos empezando de cero y eso sí me aturde mi mente quién será una que está bailando la chiclín llegó al canal cuando tenía 15 años le celebramos cuando tenía 14 y le le damos celebrar los 15 la misma historia se repite pero no sé por qué tengo un presentimiento de que esto va a ser peor todavía pero peor en todo sentido el 2.0 pasa por favor ya durante la cadena ok primero tengo que relajarme en este momento y por favor yo creo que ahí tengo una botella así está mi agua gracias gracias, gracias, gracias un bote de alcohol para el lado y por yo siento que esto va a parar en la clase tiene que escuchar esto vaya resulta es que la angie la angie la angie yo la conozco desde que tenía quizás como unos 5 o 6 años la conocía nomás así a lo lejos porque si ustedes saben yo con un sobrino o sobrina o así yo nunca he sido cariñoso he sido he sido frío sobrino 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 hermano hermano papá mamá no ok entonces ustedes me han visto que jamás he sido cariñoso he sido cariñoso he vengan mi niño mi niña ni lo hablaba abrazarlo decirle nada 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 entonces yo esta dicha es mi sobrina porque es hija de una sobrina hija de la mamá digo hija de la hija de la gladis que la gladi es mi prima hermana entonces esta dicha viene siendo no tío abuelo sería el esposo de la gladis pero no tiene así que no tienen tío abuelo entonces este yo soy el tío pero como en cuarto grado creo yo más o menos entonces yo la miraba así de vez en cuando cuando por ejemplo el día que hubo el evento ya la cachiporra pero ese día ni siquiera le decía la palabra porque era mi sobrina pero no la había no la veía como sobrina y luego me enteré de que los papás se la llevaron para eeuu y ya ya vivió como 3 4 años de repente dijeron la la angie se quiere ir para el salvador y yo le dije a la gladis mira gladi la responsabilidad que te va a echar no es poquita si a mí me preguntas yo te diría no porque los papás están allá y los papás tienen que ser los responsables de ella porque pues según rumores por allá la bicha ya andaba metida en problemas también hay en eeuu rebelde se salía de la escuela se escapaba y otras cositas que sólo ya sabe y la mamá y el papá que a la gente que ella le ha cometido el error de contarle aquí todo lo que ella la vida que tenía allá en eeuu y julio que no se haga el mal y dígale que venga y entonces este pues ella hay personas que ha confiado y le ha comentado toda su vida pasada que yo creo que desde el momento que decidiste venirte para esta para allá del estado unido por el salvador tendría que haber sido para comenzar una nueva vida y hacer las cosas mejor y el apoyo de la hilada por ciertas cosas se vio que tenía ella sabrá si todavía lo tiene o no lo tiene o si lo tuvo o no lo tuvo ella ella no más lo sabe cómo se ha sentido entonces este chivo va llegó aquí el salvador la bicha la conocimos todos y prácticamente se integró con nosotros porque obviamente está joven esta bicha y y sintió como perdón perdón no me salió me dio cuenta de que ni moda estaba aquí ya no había vuelta para atrás porque no puede regresar por el momento y creo que va a pasar mucho año para que ella pueda regresar menos que se arriesgue e irse por tierra de nuevo entonces ahora están en el salvador tendría tendría que haber sido vida nueva un giro por completo como quien dice mi pasado de allá no tiene nada que ver con el futuro que puedo tener acá y si nadie sabía lo que había vivido más que los rumores que se escuchaban quizás a nadie le importa si eran ciertos o era mentira uno nunca iba a saber si eran ciertos o era mentira pero estando aquí en el salvador ella como que quiere empezar a hacer lo mismo que estaba haciendo allá que lo que dicen que hacía allá porque a mí no me consta pero con las actitudes que estoy viendo últimamente podría decir lastimosamente no se equivocó la persona que me dijo cómo se aportaba a cien cuantos crees que lo mismo cien ajá entonces la verdad es que la verdad es que nadie está por ahí abuela vengan por favor vengan a la silla por favor la verdad es que de que este es lamentable porque la gladis la gladis cuando yo le dije gladi no la acepté porque no es tu responsabilidad y voy a crear tus hijas y no no es algo que te corresponde a pesar de todo eso y que tal vez otros familiares también le decían lo mismo ella dijo no la puedo dejar porque es mi sangre y yo si la voy a apoyar y así fue a pesar de lo que le dije yo le pudieron haber dicho a otros familiares ella siempre la apoyó y dijo ok yo la recibo aquí en mi casa y yo la voy a cuidar y todo pero resulta de que ha hecho algunas cositas que no han sido del agrado de la gladis para nada 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 ya varias ya van varias cositas pero hizo otra que estuvo pasó a los límites pasó a los límites pasó a los límites sí 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 claro que sí entonces este el problema es de que la gladis pues no es la responsable pues a ella no más está tratando de ayudar a al futuro de ella apoyándola pero responsable 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 pues no no es pues porque es una abuela no más ella lo que hizo fue abrirle las puertas de su casa y decirle ok ya aquí te puedo recibir yo pero depende de ella y su comportamiento para para saber agradecer eso que también ni siquiera ya con los papás lo tuvo el apoyo y aparte de eso pues aquí también se le ha apoyado está con nosotros anda con nosotros pasa distraída aquí cuando andamos grabando pasa a su mente ocupada porque ni siquiera quiere la escuela o sea se vino de eeuu pero que se vino también huyéndole la escuela aquí le han dicho también que regrese a la escuela y no ha querido regresar a la escuela entonces no hay alguien que la presione porque los papás no están acá no hay nadie que le diga tenés que ir a la escuela porque tenés que ir a la escuela entonces ella como que está tratando de independizarse por completo donde ya nadie le puede decir nada mi papá no está aquí mi mamá no está aquí y mi abuela es mi abuela y ella no me manda porque yo no dependo de ella quizás puede ser que ajá no tiene derecho quizás puede ser parte del tipo de pensamiento que ella tiene acá en el cocinando hace como dos o tres cocinando me acuerdo yo que la quería pasar para felicitarla pero luego me arrepentí porque no me acuerdo de qué me enteré y dijo que iba a madurar y que iba a cambiar y que ajá también entonces al final me decepcionó y dije ya para que la voy a felicitar la dicha si en realidad no se lo merece ok entonces ahora sí la felicidad era que felicidad siento yo por mi sobrina ay pero demasiado 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 gracias 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 gracias